Tres nombres, tres cracks, tres objetivos blancos son Toni Kroos, James Rodríguez y Keylor Navas. Los tres han ofrecido un excelente rendimiento durante el curso, pero no hay duda, el interés se ha disparado por sus actuaciones en el Mundial. Toni Kroos, el centrocampista moderno completo que encaja en el eslogan, fiabilidad alemana, destaca por su excelente interpretación del juego, pero sobre todo por ser un excelente asistente, por su facilidad para llegar desde atrás, por su golpeo con las dos piernas, James Rodríguez, la esperanza de Colombia, la cumbia elegante, el futbolista del momento, máximo goleador del Mundial con cinco tantos, una feya que brilla en el Mónaco con asistencias y goles, la estrella que lidera la selección cafetera, sería el pichaje ilusionante del verano, encajaría como media punta por detrás del tridente cristiano Bale Benzema. Keylor Navas, el porterazo de moda, héroe de los octavos con Costa Rica, con este paradón en la tanda de penaltis, pero también por otros tantos paradones que salvaron a su selección. Ágil y de espectaculares reflejos, el guardamita pico ha firmado su mejor temporada, el recital de intervenciones habla por sí solo, con él el Madrid ganaría un seguro bajo palos. Cross, James y Keylor, KJK, ellos son los tres objetivos blancos.